muy buena gente seguimos con este tercer capítulo de steam world dig 2 me encanta este juego es que es alucinante es tan sencillo pero a veces tan bonito la banda sona es tan brutal y bueno vamos a seguir quiero darle caña quiero seguir cavando mira que tenemos que encontrar este sitio que me ha dicho encontrar a la estación minera correcto imagino que habrá que seguir es que cavando y cavando y más cavando y más cavando y más cavando vamos a ir por aquí tanto los caminos abiertos para esto si vamos por aquí por aquí por aquí antes hemos ido y había un secreto de arriba ok pero aquí no hay ningún secreto ni nada no vale vamos a seguir bajando a ver si por aquí no parece que no conseguir pasta si por aquí abajo hay algo tenemos que conseguir toda la pasta que podamos y más eh esto aquí hay algo ojo ahora aquí tenemos agua y esto por aquí vale perfecto esto es dinerico del bueno ahora vamos a seguir este lo hemos hecho hay que bajar perfecto nooo me miden dinero vamos a ver tenemos que coger eso bien bien vamos a tener que irnos aparte de por la luz porque esto es lo que pasa que no podemos coger más cosas no no podemos así que entre que no tenemos luz y que no nos caben más cosas vámonos y a ver si nos da yo creo que sí espero que sí que nos dé para comprar una luz de la linterna y le darán buena pasta perfecto y dame esto perfecto ¿hay alguna mejora ahora que lo hemos mejorado? hace que los elementos coleccionales brillen por lo que son más fáciles de encontrar sí, puede ser, vamos a ver tampoco es que sea muy necesario pero ya que tenemos el ganaje de sobra vamos a ponerlo vale, vamos rápido mira, ahí hay dinero está al principio así que no creo que nos den mucho pero de paso mejoramos el nivel abriendo nuevas rutas hostia que me he dado por cierto, podríamos hacer el viaje rápido para bajar, yo también soy tonto creo que se podrá, vamos así bajamos más rápido voy a seguir bajando aunque hay algo experiencia no sé por qué hago esto venga va digo que me mato vale vamos a ir por aquí, a ver ok eh, viaja rápido perfecto uy, que me mato eso es genial ahí no ay, mi vida no me he quedado mucha casi me mato vale eh, aquí abajo es aquí no, no, no imbécil no me he quedado mucha vida eh tampoco tengo mucha luz como estáis viendo me parece que aquí no hay nada tenemos que entrar aquí por aquí parece que tampoco hay bueno, aquí hay esto que por cierto yo no he notado que los objetos brillen más a lo mejor es porque hay poca luz ahora bueno, vamos a irnos porque no veo nada no sé si por aquí me darán luz o algo o no ¿qué es esto? sí, manda luz vale, perfecto pues vamos a hacer esto a ver si no hace tiempo ay, me he salido sin querer no, aquí no puedes hacer nada a ver si bajamos no, si bajamos solo uno no podemos salir y así tampoco podemos salir aquí me da la impresión de que aún no podemos hacer nada me da la impresión o hay algo que se me escapa a mí así que voy a seguir cámara no es aquí lo que estábamos buscando tengo entendido vamos ¿dónde narices está lo que buscamos? bueno, a ver vamos a irnos para arriba el viaje rápido que teníamos cerca así que ahora es más rapidito después se lo voy a dar aquí bueno, da igual corre vamos a vender ahí no no quería hablar contigo a ver guapetón me va a dar poco dinero pero bueno hago lo salvo ok 53 creo que no podemos comprar nada ¿compro la armadura ya? venga va la voy a comprar que es muy barato nos ha dado ¿qué? un corazón más ¿no? vale vámonos aquí vamos a ver a ver ¿qué hay por aquí? vale ok vamos por aquí a ver eh ya no ha venido a por venir antes de vale ya no se ha salido en el mapa que creo que sí que lo podréis ver a ver voy a ir por aquí arriba a coger esto no madre que me parió a ver si ha salido a por mí hola vale tenemos otra vamos a desbloquear la entrada esta que se entra por debajo entiendo no me deja entrar por arriba he perdido recursos pero creo que no había cogido casi nada ay dios mío qué error más tonto gente a ver por aquí era vale vale aquí me ha matado la madre que me trajo por aquí necesito agua no me preguntéis gente no sé qué me pasa en el capítulo de hoy que simplemente soy idiota porque puedo vender ok vale vamos a coger esto a ver qué hay aquí ¿qué es esto? adiós ¿y ya está? pum ¿y eso qué es? azulita 20 y no hay nada aquí que haya que hacer ¿no? no parece ay pues esta hueva es donde la guay a ver me la dan por completa sí me han dado un ticket vale tengo que ir más para abajo se matan entre ellas perfecto este lugar es familiar apuesto que la secta me trajo aquí cuando subían hay un vuelta rápida aquí al lado aquí por un día crees que encuentran se encuentran los restos de vectro pues a mucha todavía estamos en las partes exploradoras exploradas de la mina ya de acuerdo bien solamente me preguntaba ahora solo te voy a encontrar la manera de atravesar ese maldito muro sí comienzan las explosiones no son suficientes este muro se ha construido después de las guerras licoreras para mantener alejados los hormonáticos los licores o los licoreros mejor dicho los licores madre mía son expertos en explotar cosas así que el muro es a prueba de explosiones esto lo podíamos romper ¿no? o no ¿qué hay? engranaje ok y esta huella es diferente esto es diferente entró sin querer espera 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 no te emociones que estoy cargado y quiero vender y estoy no sé si quitamos otra cosa de pico o algo para poder romperlo pero quiero el viaje rápido este espera todo vamos a vender y venimos aquí a la cueva vale perfecto dame 53 solo 69 creo que no tenemos nada efectivamente nada vamos a la cueva a ver qué pasa la estación minera ¿será esta la estación minera? voy a quitar esto porque me fastidia un poco que bonito dime ¿qué es este lugar? parece escuro y peligroso exploremos no parece que crezca nada aquí abajo bueno a ver hay cosas apuesto que hay muchos peligros acechándonos acechándonos la seguridad hay que tener suficiente luz antes de entrar no seas tan sosa vamos a ver tengo toda la luz vale agua ¿y eso? me mando la experiencia vale hay algo ahí disparando tenemos que tener cuidado super fácil ok ¿y esto? ¿y esto qué es? también para saltar ahora podemos ir aquí ¿eso qué es? oh 5 vale parece que no había nada más me parece que podemos respirar abajo del agua todo lo que queramos y más aquí parece que no hay nada más ¿no? ah sí sí que hay esto ¿30? guau genial ahí perfecto vamos a ver aquí esto ¿que hay algo? sí y aquí también hay algo esto no podemos ¿no? ¿y ese bicho? por aquí parece que hay nada ¿se han matado entre ellos? el color ese me da miedo ¿eh? oh que tira la madre que lo trajo me ha reventado me ha reventado y me he quedado sin todo lo que tenía escucha voy a tener que ponerme lo de morir ¿eh? así de claro eso eso tengo que poner eso pues me voy a quitar esto que no me da igual y esto es más 5 experiencias aumenta la caza de tu linterna hace que los elementos me da igual no lo noto prácticamente me voy a poner esto porque me están matando sin parar soy yo muy manco vamos a intentarlo una vez más cuidado con el tonto este puedo pasar de él pero lo quiero vale ya tenemos la solución aquí no hay nada buscando cosas me parece que no hay nada ¿esto qué es? no puedo pasar por aquí será al volver o algo no sé si es por aquí pero ¿me sale a la izquierda hay algo? vale 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 por aquí no me deja parece que no me deja la verdad a lo mejor será al volver o algo de eso lol que guapo la madre me va a matar me va a matar es que tío en esa zona está fatal el ah bueno ahora no perdemos tantos recursos y es este el que está vivo no ¿no está vivo? creo que al final la había muerto no está bien nada más el otro no 50 sombras de Inés ¿Esto es adrede o qué? ¿Puede 50 sombras de Grey o qué? ¿El caracol a la muerte no ha dejado nada? ¿Se habrá dejado algo, no? Ya lo tendré Creo que sí ¿Se puede aquí? Bueno, da igual, se puede pasar ¿Y esto? ¡Toma ya! ¡Madre mía! Estoy hecho una máquina, ¿eh? Engranaje dejé mejorar Perfecto Y la cueva esa no puedo Y en esta la estoy descubriendo todo Solo me quedan dos corazones Así que mucho cuidado Porque no me gustaría morir ahora, la verdad Vale, esto ya es para volver, parece ¿Y ya está? ¿Aquí no hay nada más? No puede ser Ahí ¿A ver, esto? Yo pensé que habíamos acabado Vaya Ese lugar era de lo más extraño Sí Parece que al menos hemos atravesado la primera capa del muro Pero Espero que Esta de menina A ver aquí cerca Yo creo que sí Y yo espero que encontremos algo interesante y de sustitución por ahí Ahora lo que necesito es luz Que no tengo nada Y no se ve nada Entiendo que no veáis nada Oh, sí Vale, aquí hay un vuelta rápida Así que lo voy a utilizar Vamos a tener esto Y creo que se puede ir para abajo Y para arriba Porque si miramos el mapa Ah, hemos hecho Vale, vale, vale Ah, qué guay, ¿no? Ok Vamos a Ir para arriba Que si Vendemos Y a ver si podemos acabar eso Uh, 122 A ver si podemos hacer algo Pico Que viene muy bien Otra ranura También viene muy bien, la verdad Es que todo viene muy bien Ay, Dios mío La armadura me da igual Y esto no viene mal tampoco Uh Mejor las bombas Qué pillo Al pico vamos bien Dios mío Voy a pillarme esto Va Tenemos un enganaje A ver si podemos hacer algo Te permite guardar tus quemas Por ranura Uff Ah, necesitamos un enganaje más Podría comprar uno Pero no lo voy a comprar No me... De momento no Vamos a ver si podemos acabar eso Rapidito No sé si lo doy por arriba No, por arriba Dudo que sea, claro Por saco, muérete Por arriba no creo que sea Y no debería poder conectar Vamos a pillar esto Es que aquí ya no cuesta A la madre Es que me va a matar el bicho este Eh, que te den Esto no lo podemos romper aún No, no sé Eh, subí de nivel Perfecto No sé dónde lleva esto, la verdad Porque ¿No debería llevar arriba o sí? ¿O conecta con arriba? Eh, oh, 20 Madre mía Qué crack Pues conecta prácticamente con arriba, sí Bueno, aquí hemos conseguido muchas cosas De pasta Cosa que me encanta y mucho A ver, aquí hay algo más, puede ser Creo que no Ahí hay algo, pero necesitamos Mejorar el pico o alguna historia Aquí hay cositas De hecho hay una entrada Quítate, quiero matarte Ahora tenemos aquí esta entrada Pero no creo que sea esto lo que buscamos Ahí, ahí, ahí ¡Risco! Vale Bueno, lo podemos hacer, ¿no? Me diga que lo mata justo Pero es todo, ¿para qué sirve? Es decir, si puedes pasar por aquí, ¿no? Espérate, tendremos que dejarlo pasar ¡Ah, amigo! ¡Qué curioso! Para poder nosotros venir aquí ¡Oh, qué guapo! A ver, tengo que hacer que venga por mí Ven aquí Aquí estamos ¡No, no, no! Aquí, no, no, no Aquí ¡Hola! Ven aquí ¡Vamos! ¡Hola! Ven aquí Vale Ahora ya no puedo subir ¡Oh, nena! Y creo que ya está, ¿no? Creo que ya no podemos hacer nada Bueno Pues ya está Pero un naranja más, ¿no? Sí, ya está Si no, no saldría No nos saldría Tik ¡Uh, qué hostia! Se va a caer y se va a morir ¿O no? Vale, aquí tenemos esto ¡Ay, que hay dos! Que se maten entre ellos Que cogemos todo esto ¡Ja! ¡Qué paracelo! ¡Ahí hay! Ah, no, pero eso es el viaje rápido Vale, vale, vale Vamos por aquí, a ver Vale, aquí hay Ajá Yo creo que estamos cerca ya, ¿eh? Lo huelo Lo noto en el ambiente Tienen que estar por aquí cerca Tenemos mucha pasta, ¿eh? Me gustaría volver, la verdad A coger esto, pues, si acaso nos hace falta ¿Será por aquí? Estación de... Mombostero A ver si es por aquí Esto no podemos aún A ver Vamos a quedarle ahí Perfecto Ahí está eso por algo A ver A coger esto A ver Ok ¡Ay! ¡Vaya hostia! Me da, en serio Vale Ajá, ajá Ahí podríamos romper la pared Pero no puedo ¡Uy! Pero es por aquí, ¿no? Aquí no hay nada Ah, ya decía yo Foto del amor perdido Genial Más agua Perfecto Tarda muy poco Tarda muy poco ¿Qué tenemos que hacer algo? A ver, arriba Esto aquí Aquí no hay nada Vamos a ver Ok Toma Vale Vale, tenemos que romper esto Entiendo Eh ¿Es algún secreto o algo? ¡Ja, ja! ¿O no es secreto? No, no es secreto Vale, necesitamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me encanta los footless Perfecto Y ya estamos Y... Vale Bien, bien Vamos bien Vamos bien Vale, parece que no hay Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh A ver Ok Martillo neumático Usa el martillo neumático Habla con el alcalde, ok ¿Esto será para romper lo que no podíamos romper? Este material ¿Y cuál era el botón? Ah, con este Como mola No creo que haya nada por aquí arriba No, vale, vale Y... ¿habrá algo más? Aquí hay agua Vale Madre mía, qué guapo No creo que haya nada más aquí A ver si nos da el tick No, no nos ha dado el tick de la cueva Vamos a ver si nos hemos dejado De verdad, gente, no lo sé Ya vendré también fuera de cámara Y volveré a intentarlo Porque no sé qué me he dejado Hay que hablar con el alcalde Vamos a ir al viaje rápido Y lo vamos a dejar por aquí Eh... Ah, digo, no puedo subir Había quedado torre ya No tengo luz Vale, vámonos Vámonos Vamos a vender Hablar con el alcalde Y lo dejamos por aquí ¡Dame! ¡Dame mi dinero! Así me gusta hacer negocios Hizo incluso que está En contacto con toda una red de coheteros Están construyendo estas cosas Por todo el planeta Así Del pico Tengo mejora del pico, eh Perfecto Y tenemos tres enganajes A ver qué podemos hacer Causa daño adicional A los mosaicos de recurso Para no... Está tanto Está bien Y me queda uno Aunque esto estaba... ¡Uf! Que esto está genial, eh ¿Y esto qué es? Produce el daño al caer O sea, me está muy bien Pero necesitamos dos Necesitamos mucho, eh Ah, mira esto Me da la velocidad de golpe del martillo Me da un poco igual De momento De momento lo voy a dejar así Y no puedo comprar nada Tengo justo 73 Ya voy a tener más A ver, alcalde, guapetón Logré colarme por debajo del muro Y encontré la estación de Mampostero Pero aún no hay señal de Rusty O Rusty Pero venga ¿Por qué alguien en su sano juicio Querría escapar tan profundo? No querrás entrar en territorio licorero, ¿verdad? Ese martillo neumático Destralará todo a su paso Y te llevará a tu destino En un santamien Pero pon atención a tu nivel de agua Esa herramienta consume más agua Que un marinero robot ¿Mariner robot? En el desierto Mucha atención No quiero que te siga Ninguno de esos licoreros enfermos hasta aquí Eso es lo último que necesito Vale Habla con el alcalde Pues si acabo de hablar Ah, vale Ve al condado licorero Vale, eso estará más abajo todavía Bueno, por aquí lo vamos a ir dejando gente Ha sido un capítulo bastante divertido La verdad Bastante chulo Y poco más Nos vemos al próximo Adiós